Música Dialogando con el Padre Raúl Sánchez El Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 27 fue el Evangelio que se proclamó hoy día martes 21 de mayo del año 2019 año en curso Y es un Evangelio bien bonito y bien contundente porque nos habla sobre la paz que ofrece Cristo Jesús y la paz que ofrece el mundo Permítame yo le leo ese versículo 27 Les dejo la paz les doy mi paz la paz que yo les doy no es como la que da el mundo Que no haya en ustedes angustia ni miedo Versículo 27 de este capítulo 14 del Evangelio según San Juan Bueno la pregunta es y cuál es la paz que da Cristo y cuál es la paz que da el mundo Bueno la paz que da el mundo empecemos por ahí la paz que da el mundo es aquella donde se firman los tratados los convenios Y entonces sale la gente con sus pancartas con sus consignas no queremos más guerra no queremos más sangre queremos educación para nuestros hijos queremos alimentación para nuestra sociedad para nuestra familia queremos una sociedad más justa y todo el mundo enardecido gritando consignas Y esa gente está reclamando la paz del mundo Y se entiende que si los acuerdos las firmas todos los procesos de paz todas las cuestiones claro que sí pero es la paz que ofrece el mundo Bueno entonces cuál es la paz que ofrece Cristo Jesús La paz que ofrece Cristo Jesús es aceptarlo a él Y la clave está en la frasecita siguiente Que no haya en ustedes angustia ni miedo Cuando uno logra tener a Cristo Jesús en el corazón Entonces aquellas situaciones de angustia de temor de inseguridad De situaciones traumáticas situaciones complejas interiores se diluye Cristo en la Sagrada Escritura concretamente en el Evangelio los Evangelios le dice muchas veces a los discípulos no tengan miedo Porque cuando uno tiene miedo es porque tiene paz Es decir el miedo desaparece cuando uno tiene a Cristo en el corazón Por eso Jesucristo dice les dejo la paz La paz no les dejo una paz una especie de paz No les dejo la paz les doy mi paz Es la paz de Cristo Jesús La paz que yo les doy no es como la que da el mundo Es decir que el mundo ofrece una paz La paz del acuerdo La paz del consenso La paz de la tolerancia La paz de la aceptación La paz de firme aquí La paz de reunámonos allá La paz de concertarnos todos La paz Esa es la paz que ofrece el mundo La paz que ofrece Cristo Jesús es una vida en calma con Él Una vida de justicia con Él Una vida de verdad con Él La paz de Cristo no es solamente ausencia de conflicto Esa no es la paz de Cristo La paz del mundo es la ausencia de conflicto La paz de Cristo Jesús no es la ausencia de conflicto Es la vivencia de tener a Cristo Jesús por fe en el corazón Y Él está la paz Esa es la paz de Cristo Jesús Entonces ya cuando uno tiene esa paz Entonces ya puede firmar los acuerdos y los convenios y las firmas y todo lo que ustedes quieran En mi país Colombia Durante muchos años se estuvo tratando algo que se llamó el proceso de paz Y lo han iniciado muchos presidentes y bueno Y se reunían y que con la guerrilla, con la narcoguerrilla, con los paramilitares, con el ejército, con el presidente Y aquí, vamos a la aquí, nos vamos a la selva y nos encontramos allí Y vamos a firmemos y invitamos a la iglesia para que también participe de este tipo de cosas Este proceso de paz y la paz Y se firmó la paz en Colombia ¿Qué va? Ya hay guerrilleros en el monte dándose bala con los soldados Ya hay otra gente que está secuestrada Ahí está la paz que se firmó Esa es la paz que ofrece el mundo Cristo Jesús es la paz El príncipe de la paz Mi paz le doy Mi paz le doy Mi paz Es decir, la paz es Cristo Jesús Y cuando ya existe esa paz Entonces ahí sí pueden venir todos los convenios, todos los acuerdos Pero mientras uno no tenga Cristo en el corazón Sino que tenga intereses globales Intereses de concertación Intereses de aceptación Intereses de tolerancia Sin Cristo Esa paz es la del mundo Y esa paz no es duradera Esa paz es temporal La paz de Cristo es permanente Porque es Cristo que habita en nuestros corazones Y con Cristo en el corazón Entonces uno aprende a amar Y entonces tiene relación con lo que nos decía el Evangelio del domingo pasado ¿No? Te doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Ahí es donde está la novedad Como Él nos amó Y como nos amó Hasta la muerte Derramar su sangre en la cruz Por todos Cuando uno logra comprender El amor de Cristo Jesús Cuando logra comprender La paz que da Cristo Jesús Entonces empieza a vivenciar Lo que es realmente Cristo Jesús Y eso es lo que anuncia la Iglesia A Cristo Jesús Y lo anuncia con su amor Y lo anuncia con su paz La paz del mundo Es los acuerdos Los convenios Las firmas Para no tener más violencia Y sangre La paz que ofrece Cristo Jesús Es primero la paz Que debe existir en el corazón Para que después se vengan Las firmas y los acuerdos Si tú no tienes paz allí La paz de Cristo Va a ser muy difícil Que realmente Exista una verdadera paz mundial Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¡Gracias! 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 Gracias.